Bueno, un escándalo en el fútbol argentino en medio del contexto favorable que generó el Mundial del Fútbol. La repercusión dentro del ambiente del fútbol argentino no genera mejoras, no genera crecimiento ni desarrollo. Lo que ha pasado es que en un hecho inédito para el fútbol argentino femenino, todo el plantel completo de argentino de Rosario decidió renunciar. O sea, todas las futbolistas de argentino de Rosario decidieron renunciar a representar al club, al salaíto, al club de Rosario. Acá hay un doble problema y ahora les vamos a leer el comunicado. Hay un problema económico, real y un problema moral y un problema de valores. El problema económico es que argentino de Rosario es un club muy humilde de Rosario, que para que tengan una idea, en el fútbol masculino juegan la primera D del fútbol argentino. Es una categoría donde no hay contratos. Y acá hay un problema económico, claramente, de que es un club que no puede sustentar los gastos, o esto es lo que explican los dirigentes, del fútbol femenino. Pero por el otro lado hay un problema moral y de valores. En el comunicado las futbolistas de argentino de Rosario comunican que se cansaron, de que no van a continuar representando al club, que durante dos años y medio han hecho todos los esfuerzos que han dejado al club en lo más alto, peleando ascensos, pero que no han sido valoradas como futbolistas y como deportistas. Y que han vivido muchas situaciones que llevaron a tomar esta decisión. Ellas mismas describen en el comunicado que han organizado rifas, vendieron pizzas, buscaban sponsor, pidieron subsidios a la municipalidad de Rosario para tratar de tener un sustento económico. Argentino de Rosario en el fútbol femenino juega en la B. En el fútbol masculino juega en la D, en la última categoría del fútbol argentino. ¿Está mejor en el femenino que en el masculino? El femenino está mejor, es una categoría amateur también el femenino, la primera B. ¿Cómo es una categoría amateur la D de los varones, donde no hay contratos? Repito, un club muy humilde de Rosario que juega en el fútbol de AFA y que cuando uno habla con los dirigentes dice, nosotros no tenemos manera de financiar el fútbol femenino. Punto. El tema de los valores y de las cosas que le han pedido a las futbolistas que hagan no es admisible y por eso el comunicado y la renuncia de las futbolistas. El último hecho que ellas denuncian es que le pidieron que haga una especie de... Bueno, manifiestan que la última situación en la que ellas hablan de falta de respeto y destrato es esto de haber tenido que salir a hacer una especie de patrocinio, de desfile para tratar de conseguir fondos y esto ellas lo consideran como absolutamente inadmisible y como una muestra de abuso de poder que solo se da con los jugadores para que no se les pide a los futbolistas varones que hagan, ¿no? Los futbolistas varones sin contratos, con un viático, van, entrenan y se vuelvan a sus casas. No se les piden que organizen rifas, que vendan pizzas. Esto lo tienen que hacer solo las chicas y acá es lo que ellas dicen. Acá hay un tema de valores, hay un tema que no se puede seguir permitiendo. Decimos basta porque sí valemos, dicen las futbolistas de Argentina de Rosario en este comunicado que, repito, es un escándalo porque acaba de terminar el Mundial Femenino donde Argentina se volvió en primera fase, donde el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia arrobó la cuenta de la AFA y dijo vamos a seguir trabajando. Bueno, en este punto hay que trabajar, Tapia, no en escribir tweets. Para escribir tweets estamos nosotros, que somos periodistas. O sea, usted gestiona, usted es el presidente de la AFA, usted tiene que tratar de mejorar el fútbol femenino de la Argentina. De que las chicas, yo no digo que en la primera vez el fútbol femenino tengan que ser profesionales. En ese mismo club los hombres tampoco son profesionales. Pero sí, de que no pasen penurias. De que tengan lo básico para entrenar y para competir. ¿Qué es lo básico? Ropa deportiva, micros para viajar porque en la primera vez el fútbol femenino las chicas de Argentina de Rosario vienen a jugar a Buenos Aires, ¿sí? Entonces, ropa, instalaciones, micros. Escribir tweets, escribimos nosotros, Tapia. Usted tiene que gestionar. Usted es el presidente de la AFA. De una AFA multimillonaria después del campeonato del mundo de la Argentina. Multimillonaria. Gracias a Dios entraron millones de la FIFA, millones de la Comebol, premiando a la Argentina campeona del mundo. Porque desde la AFA se impulsó en su momento el fútbol femenino. Pero evidentemente nos estamos quedando a mitad de camino si siguen pasando estas cosas. Repito, en clubes que no lo pueden afrontar sinceramente algunos gastos. Argentino de Rosario es un club realmente con problemas económicos. Un club humilde que no paga contratos. Ni a las mujeres ni a los hombres. No está pasando esto en un club que sí le paga contratos a los hombres. La primera D del fútbol argentino no hay contratos. Es una categoría amateur. Como también es amateur, la primera B del fútbol femenino. Pero acá hay una cuestión de valores que no se puede permitir. ¿Sí? Nuria, Santiago, acá hay una cuestión de valores. Sí, no, no, tal cual. Si juegan al fútbol no tienen que vender pizzas. Si juegan al fútbol no tienen que vender rifas. Y tampoco pedirles que salgan a... Yo voy a buscar la palabra. Pero además todo el fútbol femenino siempre fue... ¿Por qué les hicieron desfilar? ¿Quién les pidieron un desfile? ¿Que hagan un desfile? Sí. ¿Cómo es la historia? Sí. Pero hasta en la primera, digo, hasta la selección nacional de fútbol femenino, que fueron al mundial, no llegaron tampoco con las mismas condiciones que llegaron los hombres. Más allá de una cuestión de contratos individuales que tienen los jugadores varones, las mujeres tampoco llegaron en las mismas condiciones. Los contratos no van a ser los mismos porque hoy por hoy el fútbol masculino genera ingresos que no genera el fútbol femenino. Está clarísimo, está clarísimo, pero digo, pero desde la AFA tampoco se les dio el mismo pollo. No, no, de ninguna manera. El detonante de todo esto, describen las futbolistas de Argentino de Rosario, es que desde el club se les pidió que trabajen promocionando al club para poder conseguir sponsors, ya que de lo contrario no se podría mantener el femenino. No se van a vender y que encuentren los sponsors. Por eso digo que es un problema económico, pero es un problema de valores también. A los jugadores, a los hombres de Argentino de Rosario, no se les pide que vayan a trabajar promocionando al club. Y a las chicas sí se les pide, a las futbolistas.